Las buenas prácticas en el aspecto de producción lechera, además cuentan ya con ser la parroquia que ya se ha liberado de la rucelosis y tuberculosis, eso es importantísimo, son un referente ustedes para la producción lechera de la provincia. En ese sentido primero empezar felicitando a todos y cada uno a las autoridades del Carta aquí de la parroquia y a cada uno de ustedes productores de este sector. Es justamente respaldando ese trabajo bien hecho de parte de los productores principalmente porque las autoridades podemos estar acá presentes, podemos hacer el esfuerzo, pero los que realmente hacen el trabajo somos los productores. Digo somos porque de alguna manera también soy parte del sector productivo, en el sector pecuario también y por eso me sumo también y puedo decirles con conocimiento de causa que somos los productores los que hacemos la diferencia en nuestra producción. Entonces ese trabajo tiene que ser de alguna manera seguir siendo apoyado por las autoridades, por las instituciones amigas que están haciendo todo este trabajo para seguir impulsando mucho más tecnología en la producción que venimos haciendo. Tenemos que innovar y este es el momento en el que Bacariza Moreno va a continuar estando adelante en su proceso porque vamos a iniciar el tema de el tema de a través del mejoramiento genético lograr conseguir una leche con proteínas, doble proteína a dos a dos que es algo que ya el mercado está exigiendo. O sea nosotros tenemos que caminar de acuerdo al mercado, eso es lo que lo que les hace diferentes porque nosotros tradicionalmente podemos producir algo, ya producimos, toda una vida hemos producido algo en la provincia de Tumburaba y también obviamente Bacariza Moreno. Pero con el tiempo las cosas van cambiando y el mercado, los consumidores nos van exigiendo más, más cosas que podamos mejorar y eso nos hace la diferencia. Entonces al empezar aquí en Bacariza Moreno con este proyecto de implantación de esta nueva tecnología genética que va a hacer que nuestras vacas produzcan este tipo de leche con esta proteína de estas características a dos a dos, ustedes van a estar a la vanguardia de la producción lechera de la provincia de Tumburaba. Felicitaciones por eso y nos queda a nosotros como institución pública directora de las políticas agropecuarias seguir trabajando en concordancia con cada uno de ustedes productores, de la mano con los técnicos del mar que hacen su trabajo en el territorio y podemos de esta unidad, de este conocimiento ir logrando los cambios y los logros que se requieren. Cosas tan pequeñas digamos hacen la diferencia en una producción y ustedes lo conocen ¿no? Ustedes por ya haber pasado y haber alcanzado las buenas prácticas en su producción ya lo saben. Yo les voy a decir una pequeñita que también nosotros hemos pasado que es valorar y dar mucha importancia también a lo que es la bioseguridad en las granjas de cualquier tipo de animales. Es importante porque a través de la bioseguridad nuestros animales permanecen sanos. Ustedes saben de lo que estoy hablando. ¿No es cierto? ¿Y qué es la bioseguridad? Nada más que lograr que desde afuera no nos traigan la enfermedad. Ustedes saben que las enfermedades en los animales se dan netamente por contaminación de virus, de bacterias, de otros. Cualquier de estos microorganismos que provocan las enfermedades en nuestros animales. Entonces al manejar un buen plan de bioseguridad, no permitiendo que cualquier persona ingrese o esté directamente en contacto con nuestros animales, vamos a lograr que ellos no se enfermen. Vamos a lograr que ellos no se enfermen. No puede cualquier persona ingresar a su establecimiento donde vienen sus animales, viene de afuera o también animalitos que vengan de otro lado a contaminar. Entonces cosas tan sencillas como esas nos hacen ahorrar dinero porque finalmente no vamos a tener que comprar antibióticos porque al comprar antibióticos ingresamos en nuestros animales, la leche se daña, el costo económico, los animales dejan de producir. O sea, tenemos un sinnúmero de cosas que podemos evitar con esas buenas prácticas y con esa bioseguridad que también es parte de las buenas prácticas, en este caso pecuarias. Gracias.